Buenas y buenos chicos y chicas, amigos de Digital Milita, que tal, como estáis? Estamos aquí en Skyrim de PC, uy PC, perdón, PS3, ya tengo un lío aquí de tantos juegos y bueno, como estáis escuchando por aquí supongo veis ahí un dragón, vamos a intentar ir a por él ya que creo que debe de ser de los últimos prácticamente, vamos a sacar el arco para... a ver si le atinamos y baja, se esconde por ahí atrás de la colina vale, vamos para allá, parece que es una cueva de estas de los dragones uff, música de tensión, eh por ahí está, vamos, ven, eh creo que debería equiparme el desgarro de dragones y bueno, yo he pensado que os voy a enseñar el... el grito para invocar no un dragón, sino un héroe no sé si lo tengo por aquí ah, no sé, da igual si no lo busco por aquí a ver, gritos ¿dónde está? estaba por abajo eh, llamada al valor sí, mira, los valientes de Sovengard oyen tu voz y viajan más allá del tiempo y el espacio para prestarte ayuda vamos a marcarlo como favorito, vamos a equiparlo mal terreno para combatir yo creo, así muy montañoso, bastante liante y no te das cuenta, te caes por el precipicio de la montaña y te la lía en parda ostia, un troll no, un troll me va a trolear he visto que hay un mod bastante gracioso pero bastante guarro a la vez o sea, es así de que no está tampoco muy bien hecho que a los troll le ponen un troll face en la face vale, vale, va siendo hora de sacarse aquí martillo de guerra nada, venga, el hacha de evano va, no dura nada una mierdecilla a ver martillo, no no está otra vez el del garro de dragones pues el del garro de dragones está en la D no abajo a ver joder, siempre me pasa igual en este juego intento correr como en los Call of Duty vale, vale, vale vamos a volver al otro grito ¿cómo se llamaba? no me acuerdo, tío llamada al valor venga, pero no le hace nada, tío por aquí podré subir no me da a mí que me voy a tener que dar toda la vuelta a la montaña está guapa la banda sonora del juego ahí, ¿eh? te pone tensión está bastante conseguida a ver, vale, creo que esta ya es la cima vale, vale, aquí tiene que ser ya demasiada escalera, tiene que ser ahí ya, que me asusta, coño voy a ponerme otra vez el desgarro de dragones vale, y el arquito para ir dándole desde aquí no ven aquí, capullo no he querido tirarle ahí el grito para no arriesgar porque no quiero fallar ahí está, ya le tenemos ya le tenemos, este es nuestro ya vamos a hacer llamada al valor voy a ponerme hacha de guerra de evano no, me voy a poner el mar no, me hagas la hecha me ha gustado bastante rápida venga, ya está a puntito vamos, joder vale, ya le he llamado vale a ver quiero verle mira, ahí está este hombre sale al final del juego oh, mierda se ha ido, tío pues mucho le vamos a hacer desde ahí nada, ten cojones a aterrizar vamos mira, lo que yo decía casi me caigo por el precipicio, eh lo habéis visto Dova King Dova King bueno, y el tío este no hace nada, ¿o qué? o ya se ha ido esto es un vago, eh no me ha gustado los gritos de invocar dragón y esto el de invocar dragón tarda mucho en llegar y el otro no ha hecho nada pues nada esto va a ser le vamos a tener que levantar con nuestras propias manos a ver no puedo tirar gritos este darda muchísimo en regenerarse va a aparecer por ahí se le ha hincado en la barbilla toma ahí vale, vale volvemos a cambiar no, escudo no bueno, sí el escudo y el hacha de guerra toma ahí venga, ya lo he hecho ya está y es nuestro ya un dragón de escarcha no sé si es el último lo vamos a ver ahora a ver si me dan el el rofeo de matar 20 dragones y aquí está si no es el último de los últimos como mola, eh me encanta este videojuego alma de dragón absorbida no sé cómo voy de peso de presa sublime vamos a cogerlo esto si me no, no puedo llevarme todo o bueno, sí sí puedo pues no debe de ser que no era el último así que bueno como estoy haciendo os voy a traer todos los dragones que encuentre a ver si a ver si no los matamos a todos vamos a ver qué grito es y ya nos despedimos palabras de poder aprendidas arma, desarmar puede ser bastante útil oh tío, ¿y esto? ¿qué hace aquí? qué asco vaca pues bueno hasta aquí ha sido el video de hoy espero que os haya gustado y nada un saludo chavales y si si hacéis el favor y os ha gustado el video dejad un like y favoritos que ayuda un montón y nada si queréis estar si queréis saber cuando subimos nuevos videos suscribiros un saludo y hasta la próxima nos vemos ¡suscríbete! ¡suscríbete!